...Gareca y Yoshimar Yotun. A superar, por supuesto, porque todo el fútbol enfrentamos a grandes selecciones que futbolísticamente tienen recursos. Pero el aspecto anímico es una parte fuerte del equipo. En ese aspecto no estamos preocupados. Creo que tenemos más recorrido, más vivencias de todo lo que tiene que ver con eliminatorias, Copa América, partidos, entre ellos la Copa del Mundo. Yo creo que nos ha fortificado con el correr del tiempo, pero sabemos y tenemos conocimiento, por supuesto, que vamos frente a una selección que tiene mucha experiencia y que se conoce muy bien. Así que no hay paralelo respecto a aquel momento, a este presente de ambas selecciones. El grupo Estadunido creo que siempre van a hablar. Lo más importante es que nosotros nos blindemos y estemos concentrados en lo que tenemos que hacer, siempre hemos ido por fiel bajo, trabajando, no demostrando, pero haciendo pasos firmes, que eso es lo que nos caracteriza y obviamente nosotros vamos a tratar de ganar, como siempre, somos un equipo ganador y obviamente sabemos que va a ser un partido complicado, pero creo que nuestra capacidad está de poder sacar un buen resultado.